A ver, aló. ¡Pum, pum, pum! ¡Oh, Jair! ¡Buenos días! ¡Jair! Amigo Diego Seymann, ¡Buenos días, querido Sean y Viale! ¡Hola, hola! ¡Cresa a derecha, en todo el continente de la mano del elegido! ¡El Mesías! ¡El Salvador! ¡El gran Javier Milech! ¡Ah, mira! ¡Son las mismas fuerzas del cielo que harán en noviembre que gane Donald Trump! ¡Ah, claro, porque es el trípode, ¿no? ¡No se siente que no volvía más! ¡Claro! El otro día este señor se mandó una marcha en la Avenida Paulista, en San Pablo, de 700 a 800 mil personas. Terrible, terrible. Querían sacarlo a Lula, ¿no? Sí, ya. Estamos más vivos que nunca. ¡Lula, ladrón! ¡Tu lugar es la prisión! Sí, bueno, pero usted está con problemas judiciales. Millones de personas en las marchas por la libertad en la calle de Brasil. ¿Ah, lo vieron? O la prensa tibia socialdemócrata se los ocultó. Socialdemócrata. Por suerte existe X de mi amigo, Elo Max, el amigo Tucker Carlson. Son todos amigos, ¿no? Y a diputados argentinos, les digo, les arruinaron el fin de semana, que siempre aprovechan para irse al country, al punto de leche. Ahora van a tener que agarrar la pala. Sí, sí. ¡Viva Milley! Me gusta mucho el viejo Meado, Benegas, Linsch, con respeto. Pero perdón, Javier, no te pongas el oso. ¡Mas! ¿Qué? De algún gordo de algún tuitero virgo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tuitero virgo, dice? ¿Qué? Se puede cerrar. Algún gordo tuitero virgo, ¿eh? Solo así, con alternancia, república, argentina, podrá vencer el comunismo. ¡Pum pum a los que saltan molineta! ¡Pum pum pum pum! Claro, claro. No juega con eso. Directamente. No fue eso, ¿no? Bueno, presidente, un lujazo tenerlo, ¿eh? ¡Acá tencene! Bienviendo, Johnny Viale, este canal tibio, zurdo. No, como zurdo. Un abrazo, presidente Bolsonaro. Mucho amor. ¿Cómo nos va a decir zurdo a nosotros, Diego? Bueno, ¿querés que nos despidamos con el tema de lo que te decía de los planes sociales? Porque la verdad es terrible.